Busco tu mano y solo encuentro el frío de la reja de hierro que separa mi mundo atormentado por la angustia del de la eternidad que te atenaza. Te fuiste no sé dónde sin retorno y nadie supo darme ninguna explicación satisfactoria. Fuiste por un camino estrecho y largo, entre fríos cipreses trágicamente erguidos y flores sin aroma, teñidas de rumores de oraciones. Te acompañaban gentes como espectros, sin rostros ni palabras, con mustios pensamientos. Indiferentes algunos, otros con el dolor en su silencio, otros con la esperanza del olvido. Te fuiste por un sendero que termina en una piedra lisa, uniforme y pequeña, más de una gravedad abrumadora que pesa toneladas de tristeza y vierte sobre el alma avalanchas inmensas de amargura. Noche oscura sin luna y sin estrellas te aparta eternamente de mi lado. Yo recorro los mundos infinitos de mi propio interior atormentado y te busco incesante y no te encuentro y algo dentro de mí muere y se apaga. No quiero darme cuenta ni rendirme a la angustia de tu ausencia, porque aunque estabas lejos, jamás olvidé el fuego de tus ojos, ni al amor inocente que sentimos el uno por el otro, cuando aún no habían nacido los recelos del tiempo, ni las maneras agrias de los nuestros que frustraron deseos y esperanzas. Por eso y por más cosas yo te sentía presente a diario mis afanes. Esa reja, esa piedra, ese sendero, adustos, combativos y siniestros, en su aparente paz neutra y oscura, tienen mucha más fuerza que todos mis anhelos y mis ansias. Y me doy cuenta, sin pensarlo siquiera, sin que la angustia nuble mis ensueños, que sólo si la nada me devora, podré seguir tu rastro, ahora inaccesible. Y así, en un horizonte ancho y vacío, volveremos a ser uno del otro para siempre.